Venga, chicos, ahora sí vamos a seguirle, pues. Venga, GiraCross, hay que seguir explorando. A ver qué me saldrá ahora. Va a cambiar, ¿vale? Porque un Widow. Es que está el di... Le queda mitad de vida, ¿eh? Vamos a sacar a la vieja confiable. Disparo de mora. Creo que sí, ese era más rápido a pesar de que esté menos uno de velocidad. A ver, vamos a ver. Lo voy a hacer a hoja afilada por esta. Aunque claro, esto no es por un cuarto, pero bueno. Porque soy así. No, sí, casi. Picotazo, ven, esto es súper eficaz. Pero no me quitas nada, ni de broma. No me envenenes, bien. Bien. Sube el cinco. Bien. Y bueno, vamos a ver. Al día... La anterior vez nos encontramos con una señora con kimono. Como estas que usan en Japón. Eh, aquí. Justo aquí. Entonces. Vale. No hay nada. No hay nada interesante. Más que árboles para hacer golpecabeza. Pero bueno, ya no es necesario hacer el golpecabeza. Vamos a sacar a la roca madre, ¿vale? Porque tiene ataque de roca y para no perder el tiempo con Bailiff. Fortaleza, pero sí, esto es súper eficaz. Venga, ya. Fortaleza. Está más dos de defensa. Venga, ya. ¿Cómo es posible? No me falle, roca madre. Ha sido de pasta. Bien. Un poquito de experiencia para ambos. Vale, es por acá. El efecto. Voy a ver qué hay por acá. Si hay algo interesante o qué. No hay nada. Bueno, voy a ver qué hay aquí en el ensignar. Pero no sé. Nada. Vale. Seguimos explorando la ruta. Ruta 34. Aquí hay entrenadores. Así que vamos a el video yo. La misión de hoy es llegar a la ciudad tribal. Chicos, ¿vale? Y voy a entrenar con pocos salvajes también de aquí, de esta ruta. Para capturar a unos. Samuel. Un ratata, pero ¿qué quieren? O sea, no tiene ataque de lucha al Jiracross. Le saca dos niveles. Voy con Bailiff. La caja. Nah. No me quitas ni un pelo. Hoja afilada. Venga. Ya ni vi cuántos pocas le quedaban a este señor. Pero bueno. A este niño. Adiós. Espiro. Vale. Vamos a hacer el truco de... De cambiar y poner el... Sí, para que pueda ganar experiencia. Solo que no haga persecución, nada de eso. Entonces, bueno. Así gana experiencia Jiracross. Es lo único que puedo hacer. Para que siga entrenando. Gruñido. ¿Cuánto gruñido me haces? Gruñido. Picotazo. No manches. O sea. Justo saco al Jiracross y me tira el gruñido. No manches. Pero bueno. Samuel sabrá. Jiracross al 6. Sansdru. Venga. Volvemos a hacer lo mismo. Y esta vez vamos a sacar a Baelish. Sacó a Jiracross para que gane experiencia, chicos. ¿Vale? Es que está muy bajo. Este me saca a 4 niveles. ¿Vale? Tiene 4 Pokémon. Le quedan 2. Pero este niño sí que me ayuda a entrenar a Jiracross al menos. Arañazo. No me quita nada crítico y todo. Aún así. Súper eficaz esto. Es la hoja afilada. Adiós. 99. Vale. Con el siguiente Pokémon. Otro Spearrow. Venga ya. Vuelvo a sacar a Jiracross y vuelvo a sacar a la Roca Madre. Estoy haciendo cambios a lo loco. Pero bueno. Es que necesito entrenar a Jiracross. Ya saben. Está de bajo nivel. Malicioso. No manches. En serio. Haz picotazo. Venga ya. Hasta la próxima. No subas al 7. En fin. Espérame un segundo chicos y chicas. No subas. No subas.